¡Hey gente! ¿Cómo van? ¡Salud para todos y todas! Todos y todas. Ahora sí vocalicé. ¿Cómo les va? ¿Bien o no? Soy Conrajen, les traigo videíto con imágenes del señor Treceguet que salió hoy que claramente nos sorprendió. Yo esperaba que me apronte un EI. No tiene stats malas. Le faltará algún playstyle que nos interese y demás. Tiene una estatura interesante para la posición en la que salió. Y pues, acá les voy a hacer el análisis de qué tal va. Déjenme la pastillita de la garganta. Hoy estoy en la inmunda. Me tocó terminar muy rápido el stream. Y tengo que cuidarme porque mañana hay evento. Entonces, bueno. Vamos de una vez allá. Antes de eso, pásense por Instagram, por TikTok. Ahí voy subiendo diferentes rankings. Voy subiendo cosas de los Toti, de lo que se viene. Algún videíto ahí de unos sobres con Ronaldinho, con no sé quién. Así que estén muy pendientes. Entonces, mañana sale Marta Hielo. Mañana sale Neymar, sale Son y otros jugadores bastante interesantes. Entonces, señor David Treceguet. 4 y 4. Recuerden dar like a este video, por favor, y suscribirse. Ayer le subí una review bastante completa, creo yo, de Stones. Sigo pensando lo mismo. Los que he visto que han hablado mal de él, así que son creadores de contenido. Déjenme ver si me enviaron la mini allá. Sí, ahí está. La verdad es que no los han probado, no lo han probado y no es criticándolos. Sino que sé que no lo probaron. O sea, criticaron fue las stats, digamos, de Stones y eso. Pero bueno, ya véanlo ahí para ver si vale la pena. No, ahorita el jugador será Treceguet. 4 y 4, medio y medio. Estos Warrix no nos gustan. 1,87. Viene ahí. Tipo de aceleración controlada. MC, eso tampoco me gusta. Me gustaría que fuera MC, MCD o alguna otra posición más para el tema de meterlo en un equipo más fácil. La química, oye, el tipo la tiene ya. Porque es icono. Tiene una buena fuerza. La energía está bien. Le falta agresividad. La defensa está bien para un MC. No una barbaridad ni una brutalidad. Está bien para MC. El regate. ¿Saben qué? No sé si poniéndole ancla o algo así. Este puede hacer algo, control de lente o algo así. Tendría que mirar eso. Pero bueno, en fin. El regate está bien, la verdad, para el satura del mide bastante. Tiene una agilidad normal para esa posición con esa estatura. Y el balance me parece muy bueno para esa estatura. Reacción y compostura, locura, ¿no? Pases. Están bien los pases. Y tiros, pues, fuerza de tiro un poquito flojeli. Buen remate para esa posición. Pero muy mal long shot para una posición donde debería tener un buen long shot. O, pues, sería lo ideal. Los estilos. Bueno, el de cabezazo, el aéreo, pues. Angelito vuela, no sé qué. Este es muy bueno para medio campo. Ahí para que no pierda el balón tan rápido cuando lo va a controlar. Y obviamente este para, pues, la energía y demás. Pero entonces sí creo que es una carta que en ese sentido le faltan play styles. Vamos de una vez con algunas imágenes. De David Trezeguet. Y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rola, cree que eso. Ahí ya estamos. Entonces, gente. Van a ver algunas imágenes con, sin balón. Quitando balón. Otras interceptando, bla, bla. Acá, estas primeras imágenes, vean por qué uno pierde los partidos. La cantidad de jugadas malas que hice. Increíble donde casi pierdo el balón. Y acá, vean. Son bombazos. Ya adentro. Ahora, no voy a lavar el tiro de él porque el long shot de él es malo. Ahí sí, bueno. Y me salió el tiro. Bien, bueno. Chévere. Aplaudimos todos. Pero, pero no, no. El tiro de él habló el long shot como ya lo dije. Y ahí vieron cómo retrocedió, pues, Trezeguet. Acá, vieron que ni siquiera le intentó meter el cuerpo. Bueno. Ese es uno de los, de los debe ahí de él. Pero bien quitando balón. Bien interceptando. Siento que se ubica muy bien porque o si no, no sé cómo intercepta tanto. Ay, que ese rol del rival, lo que quieras. Pero, pues, él está ahí. Literal, está bien ubicado. Es una carta que no sé si me sorprendió. Porque no sé si esperaba menos. Acá, lastimosamente, el balón le queda a Mbappé. Creo que sí le quedaba a Trezeguet. O sea, en la línea que iba podía ser otra cosa. Acá una intercepción más, como ya les dije. Me gusta mucho el pase. Pasa muy bien. Es una carta barata. No sé, vale como 100.000 monedas. Ahorita lo vieron otra vez interceptando. Ahí vean cómo retrocede con el que de pronto puede recibir el pase. Entonces, siempre está como atento. Está alerta ahí. Eso me gusta. No le sentí tan malo a Duborrex. Pero sí. O sea, sí es verdad. Como que no. Bueno, en ataque no sentí que subiera tanto. En defensa yo sentí que sí bajaba bien. Siento que siempre como que se muestra para que haya una opción de pase. Aquí retrocediendo. Quitamos bien el balón. La gran mayoría de veces que metió el pie. Y aquí viene el pase. La gran mayoría de veces que metió el pie. Se quedó con el balón. Eso también me parece importante. Ahora. ¿Vale o no vale la pena Trezeguet? A ver, gente. Cosas positivas. El biotipo. Totalmente positivo para esa posición. El pase. Se nota que es un muy buen pase. La defensa. A mí. A Conrad. Aquí si no hay opinión de otra review. No hay opinión de chat ni nada. Porque no le he dicho nada de eso. A mí el tipo me defendió bien. Pero no como para usar DMC. Si no como para usarlo. Una línea de tres puede ser. O una línea de dos. Donde el otro sea mucho más defensivo. Bien. Positivo las skills. Positivo la pierna mala. Positivo la fuerza. El balance también es bastante positivo. Su nacionalidad. Que sí con unidad. Químicas. Todo esto. Y el precio. Muy positivo. Negativo. Pues ese long shot. Para alguien que juega en el mediocampo. Es pésimo. O sea, no es malo. Es pésimo. Los playstyle. Por ejemplo. Pasa bien. Pero. Teniendo este playstyle. Sería hermoso. Teniendo este playstyle. Pues. Está bien. Para el que lo sabe aprovechar. Teniendo este playstyle. No está mal. Quitando la parte ofensiva. Ahora vamos con parte defensiva. Que tenga intercepción. Sería. Muy bien. Si no que tenga. No vamos a hablar de anticipación. Si no que tenga bregar. Miren esa jugada que les digo. De la X. Que si yo le he hecho salar. Como un perro por su casa. Y es un jugador al que físicamente le podemos ganar contra Seguer. Entonces. Eso. Eso no me gusta. Si. Eso me parece que está mal ahí. Si queremos meterle algo de ataque. Alguna vaina también a Sierra. Metale un trivela. A lo. A lo. De Jonke. Tiene un mal tiro. Pero el trivela. Pues ayuda bastante. Y hasta para los mismos pases. Ayuda. Entonces. Esos serían los puntos negativos. Defensivamente no es mejor que Stones. Claramente. Stones es 10 veces mejor. Ofensivamente. Pues si es mucho mejor que Stones. Pero es que Stones. Ofensivamente es casi un cero. Bueno. Quitando el pase. Es casi un cero. Obvio no lo podemos comparar con los caros. Con los ya top. O sea por favor. Yo sé que hay gente que hace esas comparaciones. Pero. Si algún tuitero la hace. Es sencillamente para ganar interacciones. Y está muy bien. Así. También ganan dinero. Está muy bien. Y si la hace alguna persona. Amigo amiga. Por favor. Tenga dos dedos de frente. No se puede comparar con jugadores como Gullit. Y todos esos. Yo lo compararía tal vez con un Joelinton. Me parece que su ataque. O sea que es como mucho más fácil atacar con él. Que con Joelinton. Joelinton me parece mucho más tosco. Pero si quita un poco más. Balones Joelinton. La vaina es que Joelinton vale 15 mil monedas. Entonces. Complicado. Para lo que a mí me rindió Love to Chick. Yo lo siento como una especie de Love to Chick. Con un poquitico menos de quite. Pero lo siento algo así. Ya. Yo no lo veo necesario. Teniendo a un Verón. Que Verón se usó hasta en el. Y quiero ver cuánto vale Verón. Dame un segundito. Verón se usó hasta en. En el torneo este de los Proc. Obviamente cuando pusieron cierto requisito. Pero igual lo usaron. Eso muestra que algo hace esa carta. La 89. Está en. 90 mil monedas. Transferible. Tiene Tribela. Pero no tiene skills. Ahí sí está. Tiene el pase. El pase largo también. Y. Yo preferiría en ese sentido. A un Verón. Ahora. Conra. No siento que tengo medio campista. De ese estilo. Y no tengo donde tirar medias. Bueno. Medias baraticas. Ahí están. Yo no lo haría hoy. Esperaría a ver qué sale mañana. Eso sí. Les digo. Lo que sí es que. Punto uno. No es un cono. Punto dos. No es un no. Vale la pena. No es un no. Que ese muerto. No sé qué. No es un muerto. Es un jugador bastante interesante. En el medio campo. De esos que normalmente. En el. En el juego. Nos va a funcionar bien. Con ese biotipo. Y no sé qué. Pero que tampoco es tan tosco. Que ayuda algo en defensa. Porque ayuda algo en defensa. Pero tampoco podemos esperar. Que defienda muy bien. No. Ténganlo claro. No. Su fuerte no es la defensa. Su fuerte es más. El ataque. Pero igual. Obvio por la estatura y demás. Es un poco tosco. La conclusión. Del señor Trezeguet. No es mejor que Álava. No es mejor que Álava. Ni Oro. Ni supongo que Elif evolucionado. Estoy hablando. Evolucionados. Puede. Puede ser como el nivel de Llorente de ahorita. Puede ser algo así. No el Llorente de antes. Solo que Llorente se siente más rápido. Entonces. La conclusión. ¿Cuál es? Si no tienes un MC interesante. O sea. De John. Cualquiera de esos. Que son mejores que Trezeguet. Pues no está mal que vayas por él. Si no tienes donde tirar medias. Pero si no. No lo necesitas. Pero malo. No es. Esa es la conclusión. Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Dejen ahí su like. Suscríbanse. Adiós. Ay gente. ¿Cómo van? Salud para todos y todas. Todos y todas. Ahora sí vocalicé. ¿Cómo les va? ¿Bien o no? Soy con Rajen. Les traigo videíto. Con. Imágenes del señor Trezeguet. Que salió hoy. Que claramente nos sorprendió. Yo esperaba que me pronto un EI. No tiene stats malas. Le faltará algún playstyle. Que nos interese y demás. Tiene una estatura interesante. Para la posición en la que salió. Y pues. Acá les voy a hacer el análisis. De qué tal va. Déjenme la pastillita de la garganta. Hoy estoy en la inmunda. Me tocó terminar. Muy rápido el stream. Y tengo que cuidarme. Pues porque mañana hay evento. Entonces bueno. Vamos de una vez allá. Antes de eso. Pásense por Instagram. Por TikTok. Ahí voy subiendo diferentes rankings. Voy subiendo cosas de los Totti. De lo que se viene. Algún videíto ahí. De unos sobres. Con Ronaldinho. Con no sé quién. Así todo eso. Así que estén muy pendientes. Vamos. Mañana sale Marta. Hielo. Mañana sale Neymar. Sale Zon. Y otros jugadores bastante interesantes. Entonces. El señor David Trezeguet. 4 y 4. Recuerden dar like a este video. Por favor. Y suscribirse. Ayer le subí una review bastante completa. Creo yo. De. Stones. Sigo pensando lo mismo. Los que he visto que han hablado mal de él. Así que sean. Que son creadores de contenido. Déjenme ver si me enviaron la mini allá. Sí. Ahí está. La verdad es que no los han probado. No lo han probado. Y no es criticándolos. Sino que sé que no lo probaron. O sea. Criticaron fue las stats. Digamos. De Stones y eso. Pero bueno. Ya véanlo ahí. Para ver si vale la pena. ¿No? Ahorita. El jugador será Trezeguet. 4 y 4. Medio y medio. Estos Warrix no nos gustan. 1.87. Viene ahí. Tipo de aceleración controlada. MC. Eso tampoco me gusta. Me gustaría que para MC MCD. O alguna otra posición más. Para el tema de. De meterlo en. En un equipo. Pues más fácil. La química. Obvio el tipo la tiene ya. Porque es icono. Tiene muy. Tiene una buena fuerza. La energía está bien. De falta agresividad. La defensa está bien para un MC. No una barbaridad. En una brutalidad. Estaba bien para MC. El regate. ¿Saben qué? No sé si poniéndole. Ancla o algo así. Este puede hacer. Algo. Control de lente. O algo así. Tendría que mirar eso. Pero bueno. El regate. Está bien. La verdad. Para la estatura del vídeo. Bastante. Tiene una agilidad normal. Para esa posición. Con esa estatura. Y el balance. Me parece muy bueno. Para esa estatura. Reacción y compostura. Locura. ¿No? Pases. Están bien los pases. Y tiros. Pues fuerza de tiro. Un poquito flojeli. Buen remate para esa posición. Pero muy mal long shot. Para una posición. Donde debería tener un buen long shot. O pues sería lo ideal. Los estilos. Bueno. El de cabezazo. El aéreo. Pues. Angelito vuela. No sé qué. Este es muy bueno para mediocampo. Ahí para que no pierda el balón tan rápido. Cuando lo va a controlar. Y obviamente este para la energía y demás. Pero entonces sí creo que es una carta que en ese sentido le faltan play styles. Vamos de una vez con algunas imágenes de David Treceguet. Y les digo si para mí vale o no vale la pena. Ruala. Agregueso. Ahí ya estamos. Entonces gente. Van a ver algunas imágenes con, sin balón. Quitando balón. Otras interceptando. Acá estas primeras imágenes. Vean por qué uno pierde los partidos. La cantidad de jugadas malas que hice. Increíble donde casi pierdo el balón. Y acá vean. Son bombazo. Y adentro. Ahora. No voy a lavar el tiro de él. Porque el long shot de él es malo. Ahí sí. Bueno. Y me salió el tiro. Bien. Bueno. Chévere. Aplaudimos todos. Pero no. El tiro de él. Hablo del long shot. Como ya lo dije. Y ahí vieron cómo retrocedió Treceguet. Acá. Vieron que ni siquiera le intentó meter el cuerpo. Bueno. Ese es uno de los de los DBA y de él. Pero bien quitando balón. Bien interceptando. Siento que se ubica muy bien. Porque si no. No sé cómo intercepta tanto. Hay que ser rol del rival. Lo que quieras. Pero pues él está ahí. Literal. Está bien ubicado. Es una carta que. No sé si me sorprendió. Porque no sé si esperaba menos. Acá lastimosamente el balón le queda a Mbappé. Creo que sí le quedaba a Treceguet. O sea. En la línea que iba. Podría ser otra cosa. Acá una intercepción más. Como ya les dije. Me gusta mucho el pase. Pasa muy bien. Es una carta barata. No sé. Vale como si en mil monedas. Ahorita lo vieron otra vez interceptando. Ahí vean cómo retrocede. Con el que de pronto puede recibir el pase. Entonces. Siempre está como atento. Está alerta ahí. Eso me gusta. No le sentí tan malo. Hubo Riggs. Pero sí. O sea. Sí es verdad. Como que no. Bueno. En ataque no sentí que subiera tanto. En defensa yo sentí que sí bajaba bien. Siento que siempre como que se muestra para. Para que haya una opción de pase. Aquí retrocediendo. Quitamos bien el balón. La gran mayoría de veces que metió el pie. Y aquí bien. Bien el pase. La gran mayoría de veces que metió el pie. Se quedó con el balón. Eso también me parece importante. Ahora. ¿Vale o no vale la pena Treceguet? A ver gente. Cosas positivas. El biotipo. Totalmente positivo para esa posición. El pase. Se nota que es un muy buen pase. La defensa. A mí. A Conrad. Aquí si no hay opinión de otra review. No hay opinión de chat. Ni nada. Porque pues. No he leído ni nada de eso. A mí el tipo me defendió bien. Pero no como para usar de MSD. Si no como para usar. Una línea de tres puede ser. O una línea de dos. Donde el otro sea mucho más defensivo. Bien. Positivo las skills. Positivo la pierna mala. Positivo la fuerza. El balance también es bastante positivo. Su nacionalidad. Que sí con unidad química. Todo esto. Es bastante. Y el precio. Muy positivo. Negativo. Pues. Ese long shot. Para alguien que juega en el mediocampo. Es pésimo. O sea. No es malo. Es pésimo. Los playstyle. Por ejemplo. Pasa bien. Pero. Teniendo este playstyle. Sería hermoso. Teniendo este playstyle. Pues. Está bien. Para el que lo sabe aprovechar. Teniendo este playstyle. No está mal. Quitando la parte ofensiva. Ahora vamos con parte defensiva. Que tenga intercepción. Sería. Muy bien. Sino que tenga. No vamos a hablar de anticipación. No eso. Sino que tenga bregar. Miren esa jugada que les digo. De la X. Que si yo hubiera hecho Salah. Como un perro por su casa. Y es un jugador al que físicamente. Le podemos ganar contra Seguer. Entonces. Eso. Eso no me gusta. Si. Eso me parece que. 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 Está mal ahí. Si queremos meterle algo de ataque. Alguna vaina también. Así. Metanle un trivel. A lo. A lo. De John. Que tiene un mal tiro. Pero el trivela. Pues ayuda bastante. Y hasta para los mismos pasos. Esa ayuda. Entonces. Esos serían los puntos negativos. Defensivamente no es mejor que Stones. Claramente. Stones es 10 veces mejor. Ofensivamente. Pues si es mucho mejor que Stones. Pero es que Stones ofensivamente. Es casi un cero. Bueno. Quitando el pase. Es casi un cero. Obvio no lo podemos comparar con los caros. Con los ya top. O sea. Por favor. Yo sé que hay gente que hace esas comparaciones. Pero. Si algún tuitero la hace. Es sencillamente para ganar interacciones. Y está muy bien. Así. También ganan dinero. Está muy bien. Y si la hace alguna persona. Amigo. Amiga. Por favor. Tenga dos dedos de frente. No se puede comparar con jugadores como Gullit. Y todos esos. Yo lo compararía tal vez con un Joe Ellington. Me parece que su ataque. O sea. Que es como mucho más fácil atacar con él que con Joe Ellington. Joe Ellington me parece mucho más tosco. Pero si quita un poco más. Balones Joe Ellington. Y la vaina es que Joe Ellington vale 15 mil monedas. ¿No? Entonces. Complicado. Para lo que a mí me rindió Love to Chick. Yo lo siento como una especie de Love to Chick. Con un poquitico menos de quite. Pero lo siento algo así. ¿Ya? Yo no lo veo necesario teniendo a un Verón. Que Verón se usó hasta en el. Y quiero ver cuánto vale Verón. Dame un segundito. Verón se usó hasta en. En el torneo este de los Pro. Obviamente cuando pusieron cierto requisito. ¿No? Pero igual lo usaron. Eso muestra que. Que algo hace esa carta. La 89. Está en. 90 mil monedas. Transferible. Tiene Tribela. Pero no tiene skills. Ahí sí está. Tiene el pase. El pase largo también. Y. Yo preferiría en ese sentido a un Verón. Ahora. Conra. No siento que tengo medio campista. De ese estilo. Y no tengo donde tirar medias. Bueno. Medias baraticas. Ahí están. Yo no lo haría hoy. Esperaría a ver qué sale mañana. Eso sí. Les digo. Lo que sí es que. Punto uno. No es un cono. Punto dos. No es un no vale la pena. No es un no. Que ese muerto. No sé qué. No. No es un muerto. Es un jugador bastante interesante. En el medio campo. De esos que normalmente. En el. En el juego nos va a funcionar bien. Con ese biotipo. Y no sé qué. Pero que tampoco es tan tosco. Que ayuda algo en defensa. Porque ayuda algo en defensa. Pero tampoco podemos esperar. Que defienda muy bien. ¿No? Ténganlo claro. No. Su fuerte no es la defensa. Su fuerte es más. El ataque. Pero igual. Obvio por la estatura y demás. Es un poco tosco. La conclusión. Del señor Trezeguet. Digamos. No es mejor que Alava. No es mejor que Alava. Ni Oro. Ni supongo que Elif evolucionado. Estoy hablando. Evolucionados. Eh. Puede. Puede ser como el nivel de Llorente de ahorita. ¿No? Puede ser algo así. No el Llorente de antes. Solo que Llorente. Pues se siente más rápido. Entonces. La conclusión. ¿Cuál es? Si no tienes un MC interesante. O sea. De John. Cualquiera de esos. Que son mejores que. Que Trezeguet. Pues no está mal que vayas por él. Si no tienes donde tirar medias. Pero si no. No lo necesitas. Pero malo. No es. Esa es la conclusión. Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. Dejen ahí su like. Suscríbanse. Adiós.